El apartamento Knorrville se encuentra en Gramado. El parque Lago Negro está a 10 minutos en coche del alojamiento. El apartamento dispone de cocina de planta abierta con zona de estar con un hermoso suelo de parquet. La confortable zona de estar está equipada con mesa de centro y televisión de pantalla plana, por cable. El baño incluye secador de pelo y el dormitorio cuenta con un balcón amplio con vistas al jardín. El apartamento Knorrville se encuentra a 1,5 kilómetros del Palacio de Festivales y a 1,6 kilómetros de la Iglesia de San Pedro. El parque temático Minimundo está a 2,3 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. ¡Gracias por ver el video!